Bienvenidos familia, soy José Vicente Rubio, entrenador de Zagros Sport y esta es una clase dedicada a la salud de tu espalda y a tu corrección postural. ¿Quieres llevar una vida feliz y sin dolores? Te doy un consejo, empieza por cuidar tu espalda. En la clase de hoy me acompañan Seile Gaby, instructores y entrenadores de Zagros Sport. Comenzamos. Coloca tus pies debajo de tus caderas, relaja ligeramente tus rodillas y lleva tus hombros hacia atrás. Lleva tu mano derecha a la altura de tu pecho, inhala por tu nariz y exhala por tu boca. Inhala en cuatro tiempos, profundo y siente cómo se eleva tu pecho, exhala y relaja. Vuelve a repetir, inhala, exhala. De manera continua, dos veces más, inhalo, siente cómo se eleva el torso, exhalo. Mantén tu abdomen bajo, una más, inhala y exhala lentamente. En esta ocasión, lleva tu mano izquierda a la altura de tu abdomen y vamos a realizar una respiración abdominal. Inhala profundo y siente cómo se hincha tu abdomen, exhala y deja salir todo el aire de él. Repítelo una vez más, inhala, exhala. Mantén tus hombros relajados, inhala, exhala. Y una última, inhalo, exhalo. Sin bajar tu mano izquierda, coloca tu mano derecha de nuevo a la altura de tu pecho y vamos a realizar una respiración en forma de bomba de agua. Inhalo con el pecho, torácica. Mantén tu abdomen bajo, exhalo. Inhala con tu abdomen, exhala. Repítelo. Inhala y eleva tu torso. Mantén tu abdomen bajo, exhalo. Inhala con tu abdomen, exhala. Dos veces más, inhala con tu torso, exhalo. Inhala con tu abdomen, exhala. Una última vez, inhala, exhala. Inhala. Exhala. Mantén la conexión en tu abdomen, lleva tus manos por la zona baja de tus costillas y vamos a realizar una última respiración donde vamos a mantener los hombros bajos. Mantén tus rodillas en semiflexión y vamos a realizar una respiración torácica, una respiración costal. Inhalo profundo. Siente el abdomen y cómo se expanden tus costillas. Exhala. Vacía el aire de tu cuerpo y activa fuerte tu transverso. Inhalo. Siente elevar tus costillas. Exhala. Inhala profundo. Mantén tus hombros bajos. Exhalo. Inhalo. Expande tus costillas y al exhalar siente cómo se vacía todo el aire de tu cuerpo. Dos veces más. Inhalo. Exhala. Repítelo una vez más. Inhala todo el aire que puedas. Exhala y relaja. Relaja tus manos a tus lados del costado. Rota tus hombros ligeramente. Sacuda un poquito tus piernas y vamos a por el segundo ejercicio. De nuevo coloca tus piernas debajo de tus caderas. Vamos a realizar dos ejercicios de roll up and roll down. Relaja tus hombros. Quiero que inhales arriba. Manteniendo tu mentón amplio. Exhala lentamente. Flexionando tus rodillas. Llevando tus brazos hacia tus piernas. Relajado por completo. Y desde abajo sin subir. Inhala. Y exhala subiendo lentamente hasta la posición inicial. Notando cómo comienza a subir desde tu zona lumbar. Zona dorsal. Y colocar de nuevo tus hombros atrás. Inhala arriba. Exhala y baja suave. Siente cómo va tu ombligo hacia adentro. Tus piernas semi-relajadas. Relaja tus manos al lado de tu costado. Y mantén tu barbilla amplia. Inhala abajo. Exhala. Exhala lentamente hacia arriba. Suelta el aire. Vuelve a repetir la acción anterior. Siente toda la zona de espalda. Lleva tus hombros atrás. Y vuelve a colocarlos. Dos veces más. Inhala arriba. Exhala y baja suave. Lento abajo. Manteniendo tu respiración sin parar. Una última. Inhala arriba. Abajo. Exhala subiendo. Y coloca de nuevo tus hombros hacia atrás. Vamos a añadir una variación a este ejercicio. Recoloca tu espalda de nuevo. Siente tu base firme. Quiero que inhales arriba. Coge aire. Exhala suave al bajar. Siente caer tu cuerpo lentamente. Inhala abajo. Exhala al subir. Y al exhalar quiero que alargues tus brazos. Vertical hasta la altura de tu cabeza. Inhala al bajar tus brazos al costado. Y exhala de nuevo abajo. Inhala abajo. Exhala subiendo lentamente. Añade tus brazos hasta la altura vertical. Baja tus hombros. Conecta tus escápulas. Inhala tu costado. Y exhala de nuevo abajo. relaja tus piernas. Barbilla relajada. Inhala abajo. Exhala subiendo de nuevo. Lentamente. Eleva tus brazos y mantén la conexión en tus escápulas. Inhala con tus brazos al costado. exhala lentamente abajo. Exhala lentamente abajo. Suave y de manera continua. Y vamos a realizar una última repetición. Inhala abajo. Exhala lentamente arriba. Siente tu zona lumbar, dorsal y cervical. Inhala con tus brazos al costado. Relaja tus hombros. Rota ligeramente tus hombros hacia atrás. Rótalos al frente. Vamos a por el tercer ejercicio. Mantén la misma base en tus piernas. Manos al costado. Inhala tus brazos. Inhala abajo. Eleva tus brazos. Hasta la altura. Ligeramente por encima de tus hombros. Exhala. Abre tus palmas de la mano. Conecta fuerte tus escápulas atrás. Hasta llegar de nuevo a tu costado. Vuelva a repetirlo. Inhala y eleva. Exhala y amplía. Sintiendo cómo se conecta la parte posterior de tu cuerpo. Dos veces más. Inhala y eleva. No pierda la conexión en tus escápulas. Mantén fuerte tu abdomen. Exhala y amplío. Una más. Inhala y eleva. Exhala y amplía. Siente relajado tus hombros a la parte de conexión. Mantén tus manos al costado. Y vamos a realizar un roll down para acabar este bloque. Inhala profundo arriba. Exhala al igual que en el ejercicio anterior. Flexiona ligeramente tus rodillas. Mantén tu mentón amplio. No lo pegues al pecho. Quédate abajo. Flexiona tu pierna derecha. Flexiona tu pierna izquierda. Y siéntate. Comenzamos el segundo bloque de trabajo. Gira tu cuerpo hacia tu lateral. Coloca tus piernas a la altura de tus caderas. Y mantén tus pies firmes sobre el suelo. Alarga tus brazos. Inhala profundo. Y exhala lentamente. Vaciando el aire de tu cuerpo hasta tumbarte de todo sobre tu colchoneta. Y lleva tus palmas mirando hacia el techo. Recoloca tu cuerpo. Llevando tus pies a la altura de tus rodillas. Y cierra fuerte tus escápulas atrás. Tu primer ejercicio va a consistir en una vasculación de tu pelvis. Inhala en posición neutra. Y al exhalar, lleva tu ombligo a buscar la colchoneta. Y contrae fuerte tu abdomen. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Y siente como la zona lumbar se anula. Inhala. Exhala. Mantén tus hombros relajados. Inhalo. Exhalo. Inhala profundo por la nariz. Exhala de manera continua por tu boca. Sintiendo la contracción en tu abdomen. Inhalo. Exhalo. Dos veces más. Inhala. Posición neutra. Exhala. Como si tiraran de una cuerda hacia arriba de la pelvis. Inhalo. Una última. Exhalo. Inhala hacia tu posición neutra. Recoloca tu cuerpo si es necesario para tu segundo ejercicio. Y manteniendo tu cuerpo en posición neutra. Inhala y eleva tu pierna derecha. Exhala y baja. Inhala y pierna izquierda. Exhala y bajo. Repítelo. Inhala arriba. Exhala bajando. Inhala. Exhala. Dos con cada pierna. Inhalo. Exhalo. Mantén la punta de tu pie larga. Inhala, pero sin buscar tensión. Exhala. Inhala. Exhala. Una última. Inhalo. Exhalo y bajo. Y vuelve a colocar una postura neutra en nuestro cuerpo. Mantén la misma postura. Recoloca tus hombros si es necesario. Recuerda, palmas hacia el techo y cerca de tu costado. Desde posición neutra. Inhalo. Exhala. Báscula tu pelvis. Y ahora vamos a trabajar con las dos piernas arriba. Inhalo. Exhalo. Lleva tus manos a las rodillas para que no pasen de tu femur, de tu cadera. Inhalo. Exhalo abajo. Inhala. Posición neutra. Exhala y sube a la par que contraes fuerte. Inhala y baja. Posición neutra. Exhala. Sube tus piernas. Inhala y baja. Posición neutra. Exhala y contrae arriba fuerte. Inhala y baja. Exhala y relaja. Quédate abajo. Relaja tus hombros de nuevo. Sube tu pierna derecha. Sube tu pierna izquierda. Y desde esta posición mantén tus piernas largas. Vuelve a sentir tus hombros relajados a la par que activados sobre tu colchoneta. Quiero que inhales. Lleva tus manos sobre las piernas. Sintiendo que las rodillas caen encima del femur. Nunca vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. Simplemente vamos a elevar la cadera hacia el techo. Vamos a subir nuestras piernas hacia el techo. Desde aquí en posición neutra. Inhalo. Exhala. Báscula y eleva ligeramente. Inhala abajo. Exhala. Siente como la rodilla crece hacia el techo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Intenta evitar que tu rodilla exhala vaya hacia el pecho. Inhala y baja. Una más. Exhala. Inhala. Posición neutra. Quédate en la misma postura. Y desde aquí vamos a añadir un pequeño crunch en nuestro abdomen. Inhalo en neutro. Y al exhalar, bascula y sube ligeramente. Inhala. Exhala. Si sientes tensión en tu cuello, inhala y lleva tus manos hacia atrás. Inhala. Exhala y busca crecer hacia el techo. Una última. Inhala. Exhala y crece nuevo. Relaja ligeramente. Lleva tus rodillas hacia el pecho. Relaja tus hombros en la colchoneta. Y manteniendo una respiración fluida, haz ligeramente círculos hacia tu derecha. Cinco. Lentamente. Siente como tu cuerpo se relaja. Eso es. Simplemente relaja tu zona. No busques intensidad en tu trabajo. Y cambia de costado. Cinco al lado contrario. Mantén tu respiración. Una última. Baja tus pies al suelo. Y túmbate sobre tu costado. Alarga tus piernas. Lleva las puntas de tus pies largos. Y tienes dos opciones para trabajar. Una primera opción, con la mano sobre tu cabeza. Y una segunda, alargando tu cabeza sobre tu mano posterior. Desde aquí, inhala abajo, profundo. Y al exhalar, eleva solamente tus piernas. Puedes utilizar tu mano si notas que no mantienes estabilidad en tu cuerpo. Inhala abajo. Manos a la cintura. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Intenta mantener tu cadera en la misma línea que tus piernas. Exhala. No busques tensión en tu mano, sino en tu zona oblicua. Una última. Inhala abajo. Exhala arriba. Relaja tus piernas. Y coge tu cabeza con tu mano superior. Y sigue en tu movimiento. Inhalas. Y sin que haya tensión en tu cuello. Exhala. Y en esta ocasión, eleva sobre tu oblicuo. Inhala y baja lentamente. Relaja tu cuello. Y al exhalar, siente cómo se contrae fuerte tu abdomen. Inhalo. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Baja lentamente inhalando. Y una tercera variación. Desde tu posición. Inhalas abajo profundamente. Exhala. Eleva torso y piernas. Inhala. Inhala. Opción fácil. Puedes trabajar solo con la pierna superior. Exhala arriba. Inhala abajo. Relaja tu cuello que no haya tensión. Inhalas. Exhalas. Inhala. Inhala. Una última. Exhala y eleva. Inhala lentamente abajo. Túmbate boca arriba. Cruza tu pierna superior por delante de la otra pierna. Lleva tu mirada hacia el lado contrario. Y libera ligeramente tu cadera. Vuelva al centro. Incorpórate despacito hacia arriba. Sube. Y gira tu torso al lado contrario. Vamos a repetir la misma secuencia en el otro lado. Lleva tus piernas largas. Relaja tus hombros. Recuerda, puedes elegir una opción sobre tu brazo. O mantener el trabajo para que pierdas la tensión en el cuello. Desde aquí, inhala abajo. Relaja tus hombros. Mano a la cintura. O si te sientes un poquito más forzado, manos sobre el suelo. Inhalas. Exhala y eleva. Puntas largas. Inhala abajo. Relaja tu cuello. Exhala, exhala y eleva. Sientes el trabajo en la parte posterior de tu cuerpo, tu pierna. Inhala. Exhala. Intenta evitar llevar tu glúteo hacia atrás, las piernas hacia atrás. Una última. Inhala. Exhala. Inhala bajando. Vuelve a coger tu cabeza. Inhala profundo. Relaja tu cuello. Exhala arriba. Inhala y bajo. Exhala y subo, manteniendo la tensión en tu zona oblicua durante todo el recorrido. Inhala. Exhala. Intenta que los movimientos sean suaves y controlados. Una más. Inhala. Exhala. Vuelve a inhalar suave de abajo. Y en esta ocasión, exhala y sube torsos y piernas arriba. Inhala y baja. Recuerda tu opción fácil. Exhala y solo sube la pierna superior. Inhala y exhala. Exhala. Inhala. Exhala. 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 Siente tu espalda completamente. Apoyas. De la colcha en mitad. Ok. Desde aquí, quédate boca arriba. Coloca tus talones debajo de tus rodillas y vuelve a llevar las palmas de la mano hacia el techo. Vuelve a conectar tus escápulas. Y vamos a realizar un puente sobre hombros. El primer trabajo que tienes que realizar sobre tu puente es una basculación pélvica de nuevo. Inhalas en posición neutra. Exhalas y basculas y a la par siente cómo se eleva el suelo sin tenser en la tensión en tu glúteo. Hombros relajados. Inhala lentamente. Siente vértebra por vértebra como baja tu espalda hasta posición neutra. Exhala y vuelve a subir. Recuerda que tus pies tienen que quedar paralelos y a la altura de tus rodillas. Inhala lentamente abajo. Posición neutra. Exhala y eleva. Siente la tensión. Escapulas bajas, cuello relajado. Inhala. Vuelve a tu posición neutra. Exhala y en esta te vas a quedar arriba. Manteniendo tu basculación desde donde estás. Mantén tu posición. Inhala e inhala. Arriba tu pierna izquierda. Exhala y baja. Inhala, pierna derecha. Eleva. Exhala y bajo. Repite con tu pierna izquierda. Inhala arriba. No pierdas la tensión y la vascularización en tu pelvis. Exhala y baja. Inhala. 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 Exhala. Dos más. Inhalo. Exhalo. Recuerda mantener tus palmas hacia el techo. Inhala. Exhala. Baja lentamente. Vuelve a tu posición neutra. Extiende tus piernas. Inhala y eleva tus brazos. Exhala y con tu mentón amplio, busca crecer hacia el techo, realizando un roll up. Lleva tus brazos largos, mirada alta. Conexión fuerte. Tus escápulas al frente. Deja caer tu torso sobre tus piernas. Inhala hasta tu vertical. Conecta tus escápulas, exhala y relaja. Comenzamos. Gira tu torso. Extiende tus pies y se inflexiona tus rodillas. Inhala y alarga tus brazos. Mirada amplia. Exhala ligeramente. Lleva tu ombligo hacia adentro. Y mantén tu mentón separado del cuello. Inhala abajo. Exhala y eleva. Mantén tu espalda larga. Hombros siempre atrás. Inhalas. Exhala. Siente como tu ombligo va hacia adentro. Lleva tus hombros largos hacia atrás. Mantén la tensión. Inhala abajo. Exhala arriba. Si quieres una opción más fácil. Lleva tus manos debajo de tus piernas. Inhala profundo arriba. Exhala lentamente abajo. De manera continua. Inhala abajo. Exhala y sube. Una vez más. Inhala. Exhala. Siente como tu ombligo va hacia adentro. Hombros relajados. Mentón amplio. Inhala abajo. Exhala y eleva. Y una tercera opción. Extiende tus piernas. Inhalas. Inhalas. Y exhala lentamente hacia abajo. Sin llegar abajo. Mantén la tensión. Inhalo. Exhalo y subo. Recoloca tus hombros. Si has perdido tu posición. Inhala una vez más. Exhala. Inhala arriba. Exhala subiendo. Y en esta ocasión lleva tus brazos hasta el frente. Relaja tus hombros. Inhala. Y recoloca tu espalda. Y exhala lentamente. En esta ocasión hasta abajo. Llevando tus brazos largos. Extiende. Inhalas. Y exhala en tu subida. Mantén tu mentón amplio. Siente como crece tu espalda hacia el techo. Controla largo. Y lleva tus brazos de nuevo hacia tus pies. Una vez más. Inhalo y elevo. Exhala. Y vuelve hasta abajo del todo. Controlando tu bajada. Siente lentamente tu bajada. Brazos hacia atrás. Inhalo. Exhala y vuelve a subir despacio. Controla tu abdomen. Espalda larga. Siente como crece. Alarga. Alarga. Inhala. Y en esta ocasión lleva tus manos a la cabeza. Expande tu pecho. Controla mucho más tu abdomen. Exhala suavemente abajo. Controla tu bajada. Extiende la punta de tus pies. Lento hasta abajo. Mantén tus codos amplios. Inhalo. Exhala y sube. Siente como crece tu cuerpo. Llega hasta la punta de tus pies. Una más. Inhala. Vuelve a repetir la secuencia. Exhala y baja. Controla tu bajada. Extiende la punta. Codos amplios. Inhalas. Exhala y eleva. Espalda larga. Hasta tus pies. Inhala. Recoloca tu espalda. Flexiona tus piernas. Relaja. Si has perdido tu postura, vuelve a colocar tu postura. Pecho erguido. Hombros atrás. Vamos a realizar unas torsiones. Y exhala girando tu cuerpo hacia la derecha acompañando de tu brazo. Largo hacia atrás con tu mirada. Inhala al centro de nuevo. Eleva tu torso. Exhala. Inhala. Inhala. Mantén tus hombros bajos. Exhala. Y con tu mirada, acompaña tu movimiento. Inhala. Exhala. No pierda la conexión en tu abdomen. Inhalo. Dos veces más a cada lado. Exhala. Una última. Inhala. Exhala. Y en esta última repetición a cada lado, si quieres, inhala. Busca un poco la bajada en tu torso y exhala la par. Hombro largo. Hombro largo. Una más. Inhalo. Lado contrario. Inhala arriba. Extiende tus piernas. Exhala lentamente abajo. Roll down. Relaja tus hombros. Atrás. Inhala. Y coloca tus manos a la altura de tus costillas. Centra de nuevo tu cuerpo. Y vamos a acabar con unas respiraciones. Al igual que en el comienzo, coloca tus manos debajo de tus costillas y siente en tu inhalación cómo se expanden y en tu exhalación, cómo se activa fuerte tu transverso hacia adentro. Inhala y expande. Exhala y contrae. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cinco más. Inhala profundo. Exhala. Relaja tus hombros sobre la colchoneta. No hay tensión. Inhala. Exhala. Coge todo el aire que puedas inhalando. Exhala. Últimas dos. Inhala. Inhala. Exhala. Una última. Inhalo. Exhalo. Inhala. 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 Anoche vas a dormir mucho mejor.